muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista en esta ocasión la la cosa se queda en casa porque vamos a entrevistar a una psicóloga de nuestro municipio psicóloga y psicomotricista que además estuvo durante unos años aquí trabajando también y actualmente tiene esa empresa GAMI en vecindario donde también da pues imparte ya no sólo ella sino con un equipo sus especialidades. Hablamos de Alba García, muy buena. Hola. Alba que como digo eres de aquí eres moganera digamos prácticamente bueno el barranco de Arguineguín de toda la vida y que también estuviste trabajando en una época por aquí por nuestro municipio para la gente que te reconocerá muchas de ellas y a lo mejor alguna te ha perdido la pista comentanos un poquito quién eres y actualmente qué estás ejerciendo. Bueno yo sí me crié aquí y luego decidí salir me fui a Tenerife a estudiar, estudié psicología y después me especialicé en psicomotricidad y luego bueno pues pasaron muchos años hasta que volví y cuando volví al poquito de estar por aquí pues ya empecé a trabajar en el servicio de atención temprana del ayuntamiento como psicomotricista especialista en atención temprana actualmente dirijo el gabinete GAMI que como bien dijiste somos un equipo en ese gabinete pues hay otra psicomotricista y terapeuta ocupacional y una maestra especialista en neurodesarrollo. Oye te fuiste a estudiar a Tenerife psicología, ¿qué te llamó del mundo de la psicología? ¿por qué decidiste irte por esa rama? A ver yo quería estudiar psicología porque siempre me había gustado el mundo de la infancia y me había atraído mucho la diversidad funcional. Las personas que tienen dificultades para poder llevar una vida normalizada me atraían porque realmente tenía la percepción de que conseguían ser felices y yo quería formar parte de esa felicidad y contribuir a ella y por eso estudié psicología y después me especializé en psicomotricidad porque realmente el camino para para poder trabajar con estas personas pues está en esa área, en las áreas del neurodesarrollo más que en la propia psicología. Comenzaste aquí, me decías trabajabas aquí en el Ayuntamiento de Mogán, luego ya fundaste ese centro, actualmente que dentro de ese centro ¿cuáles son esas funciones que tienen? Yo estoy como psicóloga y como psicomotricista, luego tengo otra compañera que se llama Ana Ramos que está como psicomotricista y terapeuta ocupacional y luego tenemos una maestra que se llama Jamie que es especialista en neurodesarrollo y es la que brinda el apoyo pedagógico. ¿Solo atienden en el centro o también colaboran con instituciones, ayuntamientos? Claro, nosotros en realidad pues somos también polivalentes y tenemos múltiples funciones. Dentro del centro hacemos intervención directa con menores y sus familias y luego aparte también salimos fuera y sobre todo en estos momentos a impartir formación. Recientemente estuviste por unas jornadas que se desarrollaron aquí en el municipio de Mogán y se habla de terapias centradas en soluciones. ¿Qué es eso? Bueno, la terapia breve centrada en soluciones en realidad es un metamodelo, es una forma de, para decirlo románticamente, de ver la vida y las relaciones interpersonales. Es un modelo comunicacional a través del cual tú generas vínculos con las personas con las que estás conversando y orientas la conversación hacia su fortaleza, hacia su futuro preferido y sus mejores esperanzas, mayores esperanzas. Es un diálogo centrado en la solución. ¿Qué te llevó a guiarte por ese aspecto en específico de la psicología y no por otros? ¿Probaste otros quizás? Sí, y ninguno me funcionó. Yo no sé qué vino primero a mi vida, si la terapia centrada en soluciones me convirtió en la persona que soy o llevé a él a la persona que soy y entonces por eso elegí la terapia centrada en soluciones. Yo creo que es la segunda. Vale. Estudié este modelo, empecé a estudiarlo en el 2011 en Tenerife. Empecé por otra forma de terapia breve, que es la terapia breve estratégica. Y luego ya eso me fue llevando a la terapia central en soluciones. Lo elegí porque no tenía formas de comunicarme o no sentía que tuviera fuerza suficiente en mi diálogo para poder facilitar cambios en las personas. No sabía cómo dirigirme a los niños. Más allá de la conversación, pues, ¿qué hiciste hoy por la mañana? ¿A qué jugaste en el recreo? O con las familias de, ¿para qué vienes? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo empezó el problema? Vale. Sentía que eso no me acercaba a las familias, ¿no? Y que yo tenía una posición muy de experto que me alejaba. Y a mí no me gustaba, no iba con mi forma de ser. Entonces, buscando, buscando, ya te digo que empecé por la estratégica. Llegué a la central de soluciones y me quedé. Porque es un modelo muy, muy respetuoso, desde el cual el psicólogo o el profesional en general, porque esta metodología la estudia cualquiera, hasta medios de comunicación. Nosotros ya no tenemos esa posición de autoridad. Establecemos relaciones de equidad, donde la relación es de igual a igual. Yo soy un experto en mi método y tú eres un experto en tu vida. ¿Y cuál es? Porque al final, cuando estableces ese igual a igual, hay algunas desventajas, me imagino, quizás, en ese aspecto. A ver, yo no las veo. Yo no las veo. Quizás la desventaja que sientes cuando empiezas es porque se te mueve un poco el piso. Tú como profesional estás acostumbrado a decirle a los pacientes, que nosotros no los llamamos pacientes, pero bueno, estás acostumbrado a ser visitado por pacientes que esperan a que tú les digas por dónde tienen que ir. Tú vas por aquí, tú vas por aquí. Pierdes esa autoridad. Y eso genera cierta incomodidad y disonancia cognitiva. Es una lucha que se genera dentro de nosotros que viene dada de una idea contrapuesta. Hasta ahora yo era aquí, la persona que te decía lo que tenías que hacer, ahora no. Ahora tenemos una conversación donde no cabe eso, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ese cómo lo hago quizás es nuestra dificultad. Y bueno, me imagino que sobre todo los comienzos en ese sentido fueron un poco más complejos porque te sentías a lo mejor un poco más insegura, digamos. ¿Cómo ha evolucionado esa práctica psicológica desde el comienzo hasta actualmente? Realmente yo no quería ser autoritaria, yo no quería ser normativa, pero no sabía hacerlo de otra forma. Y entonces, pues claro, pues empezaba al principio diciéndole a la familia consejos, dándoles consejos. O aplicando técnicas que había aprendido en la universidad, de una rama que se llama cognitivo-conductual. Y bueno, pues de ahí, pues un poco me posicionaba desde ese punto de experto, ¿no? Poco a poco, muy tímidamente, aunque no estaba de acuerdo, pero no sabía hacerlo de otra forma. Muy tímidamente fui cambiando de postura y poco a poco fui transitando hacia esa otra forma de relacionarme. Y los primeros cambios aparecieron en mi vida personal. ¡Guau! Sí, ahí empezaron los primeros cambios. Y las relaciones empezaron a ser mucho más fluidas. Y eso lo trajiste también, si no me equivoco, con un compañero aquí a la isla de Gran Canaria, ¿no? Bueno, él me trajo a mí. Bueno, él a ti, exacto, pero que bueno, que ambos dos fueron quienes... Sí, Tony Medina es quizá, pues en estos momentos, el referente en las Islas Canarias de esta metodología. Él se formó en Salamanca con Marbellevach, que estuvo en las jornadas también. Y bueno, y tiene una formación muy amplia. Aparte, él también está centrado en soluciones en su vida. Y para él, como que de alguna forma, pues también ha sido muy fácil aplicarlo. Él trabaja en servicios sociales en un ayuntamiento del norte de Tenerife. Y empezó a dar training en el 2011. Hizo también un doctorado por la Universidad de La Laguna. De ahí salió una investigación que demostró la eficacia del enfoque dentro de servicios sociales. Eso, pues tuvo un efecto de bola de nieve, donde él empezó, pues prácticamente solito, en Tenerife, y bueno, ya desde ese momento hay 23 ediciones del training inicial, no sé cuántas del avanzado también, y muchísima gente formada, y ha salpicado a la isla de Gran Canaria. Así que nosotros, pues decidimos montar en conjunto una asociación que se llama La Casa, que es la Escuela Canaria de Práctica Centrada en Soluciones, y unir las dos islas. Pues yo estoy aquí, él está allí, pero lo hacemos todo un poquito así entremezclado. Qué bueno. Oye, ¿funciona igual de bien esta forma de la psicología en cualquier tipo de pacientes, como tú lo llamas a decir? A lo mejor con niños va mejor que quizás con adultos? A ver, lo primero que tengo que decir es que no es una panacea, ¿vale? No es que funcione bien con todo el mundo, y no es que todo lo que se haya hecho hasta ahora este mal, que va, todo tiene su utilidad, ¿no? Entonces lo que es útil nosotros lo usamos. Con esto te quiero decir que yo también soy bastante ecléctica, ¿bien? Si funciona, lo aplico, si no funciona, pues cambio. Sí, es verdad que nunca abandono el enfoque, pero bueno, con adultos está más que demostrado, hay multitud de investigaciones que la respaldan, con niños se está empezando a investigar, se lleva ya unos años, yo la aplico con niños, con menores, y a mí me funciona muy bien. Bueno. Vale, a mí sí. Sí que es verdad que realmente lo que se ha demostrado que es útil en todos los modelos terapéuticos es la alianza terapéutica, y con este enfoque lo que se consigue precisamente es una alianza terapéutica muy fuerte, ¿vale? Entre esa persona que viene y el terapeuta. Y quizá esa es la base del éxito, ¿bien? Se está empezando a investigar ya a nivel clínico, esto es un enfoque que proviene de trabajo social, no viene de la psicología. Los precursores, hizo Kimber y su marido, Steve Deshacer, eran trabajadores sociales en Milwaukee, y ellos fueron los que crearon este modelo, y actualmente ya se está empezando a aplicar en clínica. Se ve que de forma combinada también es muy útil en trastornos de ansiedad, en estado del ánimo, pero ya te digo que realmente es por la alianza terapéutica que se establece con la persona con la que estás charlando. Otra de las ramas que realizas es la psicomotricidad, que veníamos hablando. ¿Qué importancia es en este caso la psicomotricidad, sobre todo en la etapa infantil? Yo hago, practicamos en el gabinete una modalidad que se llama psicomotricidad relacional. Tenemos que entender que el mundo del niño, cuando el niño nace, lo primero que siente es el tacto. La madre lo coge, lo abraza y lo sostiene, atiende sus necesidades y se comunica con él a través del tacto. ¿Vale? Haya lactancia, no haya lactancia, siempre está este gesto. Acoge de manera corporal ese pequeño ser que acaba de salir, lo protege y poco a poco lo va acompañando. Luego el niño se empieza a desarrollar, empieza a interactuar con el entorno, siempre de la mano de su mamá. Y lo primero que hace es explorar, tiene una actitud de exploración, ¿no? Pues a través del movimiento, a través del gusto, de meterse cositas en la boca, de empezar a explorar, coger para arriba, para abajo, ¿no? Se agacha, se cae. ¿Vale? Esto genera una serie de conexiones neuronales, a través de los sentidos del movimiento, que le permite ir ajustándose a ese entorno que lo rodea y aprendiendo. ¿Bien? Nosotros intervenimos ahí. ¿Vale? En esa estructura que se está generando. Luego ellos crean un juego, ¿no? De interacción con el adulto, con sus iguales, a través del cual aprenden. Pues nosotros usamos ese juego. ¿Vale? Entonces realmente la psicomotricidad es jugar. Es un juego corporal, que se establece un diálogo de cuerpo a cuerpo a través del diálogo tónico, a través de la mirada. Tenemos una actitud muy de escucha, de espera, de observación. No intentamos, en la medida de lo posible, no decirle al niño, así como la terapia breve centrada en soluciones, pues no decirle al niño lo que tiene que hacer, sino poner un poco en sus manos todas esas posibilidades de espacio de exploración y nosotros acompañar. Muy desde el respeto. Y se establece límites, porque una de las cosas que siempre pasa, ¿no? Con el tema de la infancia. Es que me resulta, te voy a poner un caso, sigo una familia en Tik Tok, ¿no? Y me llama la atención a la gente, sobre todo, porque el niño tiene apenas un año y poco y tiene capacidades de un niño superior a su edad. No lingüísticas, pero sí psicomotrices, digamos. O sea, es capaz de subir, escalar, es capaz de... tiene una actitud no tan propia para la edad, digamos, ¿no? Y una de las cosas que hablan los padres precisamente es que ellos no le limitan prácticamente a hacer nada. O sea, dejan que exploren, evidentemente teniendo unos ciertos cuidados, pero parece ser que en la sociedad hoy en día todo es limitar. Entonces, en este sentido, ¿cómo se puede trabajar? Hay que poner límites realmente, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con los niños? Bueno, tal y como yo entiendo los límites, tenemos que diferenciar límites de normas. ¿Vale? Los límites son los límites universales que tú vas a aprender a través de esa propia exploración. Límites, pues, son no hacerte daño, no hacer daño, no romper las cosas, no ponerte en peligro, no poner en peligro a nadie. Son límites de supervivencia. ¿Vale? Esos son imprescindibles. Universales, además. Y luego están las normas sociales. ¿Vale? Las normas sociales, pues, dependen de la cultura en la que vivimos. Para mí son necesarias ambas dos. ¿Vale? Tienes que entender que cuando un niño nace, pues, se podría decir que su psique funciona como un líquido, ¿no? Que se desparrama. Lo que va a conformar esa psique y ese cuerpito son los límites del entorno. ¿Vale? Que van a hacer que el niño se sienta seguro, que va a hacer que el niño elija un referente de seguridad, un adulto que le protege. ¿Bien? Y además le va a decir al niño cómo moverse dentro de ese entorno en el que está creciendo. Eso contiene como un vaso, contiene el líquido. ¿Bien? Actualmente, para mí hay una confusión importante al respecto. Venimos, quizá, de una sociedad de... pues, quizá proviene de nuestros padres, ¿no? Pero sí, quizá nuestros abuelos que educaron en un modelo autoritario nuestros padres. Entonces, nuestros padres en los años 80 y 70 rompieron con ese modelo autoritario y creyeron en el libre albedrío y aquí que todo el mundo, pues, se mueva libremente y haga lo que haga. Luego vinimos nosotros, que somos la consecuencia de eso y ya no sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, ni una cosa ni la otra, un punto medio. Porque si un niño encuentra fisuras dentro de ese vaso, se desparrama, sale. Y sale a buscar límites. Entonces, bueno, pues cuando un niño está buscando límites, pues, o los pone él y de aquí nace el concepto de niño tirano, que es el que controla su entorno, ¿vale? O va a buscar límites corporales y se va a caer y va... o se va a tirar porque no sabe lo que es peligroso o lo que es no y lo tiene que descubrir a base de caerse y hacerse daño. O va a pegar, pues, para ver hasta dónde puedo llegar con mi cuerpo invistiendo el cuerpo del otro, ¿vale? O va a agredir, va a romper las cosas y entonces, pues, va a ser un feo, pero bueno, el niño al que todo el mundo mira, del todo el mundo se queja, que no quiero decir que todo lo que le ocurra a ese niño sea por una falta de estructura, pero bueno, me has preguntado que hasta qué punto viene bien, pues, esa nueva tendencia de... Claro. Oye, en cuanto a la atención temprana, ¿qué indicadores o cómo los padres pueden saber o darse cuenta de que a lo mejor tienen que acudir a un especialista? O todo el mundo debería de acudir a un especialista, también te digo. No, los especialistas estamos sobrevalorados. Vale. Ahora existe, por eso he suspirado, ahora existe como una... un miedo a que mi hijo sea diferente, un miedo a que mi hijo no llegue a cumplir con los requerimientos de su edad. Sí que es verdad que hay ciertos ítems del desarrollo que ellos tienen, tenemos que alcanzar para poder tener un desarrollo normalizado dentro de la media, ¿vale? Y que cuanto antes se intervenga, antes pues vamos a poder solventar esas diferencias, ¿no? Y más después del COVID. Eso es, la verdad que es una realidad que nos ha saltado a todos, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que tener psicosis, que ahora mismo los niños ya vienen diferentes. Entonces quizá, pues, los ítems de cuando yo era pequeña, pues a lo mejor no son los de ahora, ¿no? Pero bueno, así cositas importantes, pues, el niño tiene que controlar el cuellito, más o menos, pues alrededor de los 3, 4 meses, tiene que gatear, pero ya te digo que en realidad esto es muy genérico porque cada niño es diferente, ¿vale? No se vayan ahora a poner, a buscar si mi hijo controla el cuello y tiene 4 meses y medio, no pasa nada, no se preocupen, lo controlará. Es que decir estas cosas es un poco peligroso porque genera psicosis. Pero bueno, el gateo, la interacción, después de los 18 meses aparece la necesidad de interactuar socialmente, de provocar algo en el otro, porque el niño está buscando los límites en las relaciones, ¿no? Y si yo tiro esto y se cae, ¡ay! Y el adulto mira, he provocado que se rompa el vaso y que el adulto me mire, ¿no? Y se ría o monte un drama. Ese tipo de cosas. O traerte algo que ha hecho, un juguete que le gusta y te lo enseña. O llorar, llorar mucho o llorar poco. Pues que el niño se cae y se abre un chichón y no llora, o se abre una herida y no llora, pues bueno, pues eso es importante, ¿no? Y bueno, ¿cuándo acudir al especialista? Cuando algo de esto no ocurre. Sobre todo cuando no hay palabras no aplicables a niños bilingües o trilingües. Pero bueno, cuando no hay palabras y hay una jerga extraña que nadie entiende y que al niño tampoco le importa si le entienden o no, simplemente pues dice y hace cosas raras, ¿no? Cuando hay un aleteo, o se tapan los oídos, o no se quieren subir a determinadas cosas porque les da miedo, corretean, deambulan, ese tipo de cosas, debido a la plasticidad del cerebro de un niño de corta edad, si son vistas a tiempo y si intervienen, pues suelen tener un buen pronóstico. Por lo menos el niño se puede sentir entendido, acompañado por su entorno y tiene posibilidades de ser feliz, de ser como tenga que ser o como quiera ser, pero se le puede acompañar. Oye, ¿algún caso que te hayas encontrado, sin decirnos datos ni nada, pero me refiero a algo que hayas dicho, oye, ¿con esto he aprendido yo? ¿O no sabía esto? Y de repente, gracias a este caso, pues, ¿sabes? Me encanta esa pregunta, de verdad. Yo cuando la leí en la entrevista, dije, ¡ay, qué pregunta tan bonita! Mira, no es un caso, es un grupo de casos lo que te traigo, ¿vale? A nosotros en el gabinete nos ocurre algo desde hace ya bastantes años. Hace muchos años, el primer caso de este estilo fue muy dramático y fue un milagro, como salió todo, ¿no? Nos llegan los casos de desahucio, ¿vale? Me suena muy feo, yo lo voy a cambiar, a partir de hoy se van a llamar los milagros. Pero sí que vienen como desahuciados. La familia viene con la sensación de que nadie les entiende. Han acudido a muchos psicólogos, muchos profesionales, instituciones, ayuntamientos de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos de servicios sociales, mediación. Han sido niños, son niños, adolescentes, niños, niñas, adolescentes, expulsados de forma recurrente por situaciones de agresión, ¿vale? De agresión intrafamiliar, de agresión en el colegio, en el instituto. Muchos ha habido mediación por parte de la policía también, que han tenido que ser asistidos por la policía, por llamadas de vecinos. Vale. La familia viene con la sensación de que su hijo va a ser un pequeño delincuente, porque se lo han dicho. Esas palabras han salido de profesionales. Los niños, las niñas y los adolescentes vienen con la sensación de que son malos, de que en ellos algo funciona mal, nada más lejos de la realidad. Te puedo decir que de todos los casos que tenemos en el gabinete que han venido con esas características, se han resuelto el 100%. Y no es mentira, no es que estoy tirando por lo alto. De esos casos, con ese perfil, se han resuelto el 100%. ¿Y cómo trabajas primeramente con esa inseguridad con la que vienen esas personas? Porque al final tienes que llegar, y sobre todo con cómo trabajas tú, a un nivel de confianza, digamos, ¿no? Y vienen con una base de desconfianza total. Yo, la verdad es que va a sonar un poco feo y prepotente, pero es que es una pregunta que os la recomiendo a todos. Si me están viendo aquí algunos psicólogos, trabajadores sociales, educadores, maestras, maestros, pediatras, psiquiatra, el profesional que me esté viendo, a mí me resulta muy bien. También se pueden dirigir a mí cuando hagan esa pregunta, me da igual. Me encanta. ¿Qué tengo que hacer yo como psicóloga para que tú te sientas ayudado, que marque la diferencia con el resto de profesionales que te han atendido? Entonces, yo les digo a ellos que me digan cómo trabajar. Les doy el permiso para que me digan qué tengo que hacer. Y les digo, pues eso, que me digan, sin darme nombres y sin hablar mal ni nada, pero bueno, que han hecho otros profesionales a ti que no te ha resultado eficaz, no te ha sido útil, y que quieres que yo no haga. ¿Qué tengo que dejar de hacer para hacerte útil, no? Y si, cuando estoy segura de que nos va a ir bien, entonces cuando nos vayamos de aquí, ¿qué te gustaría, pues, decirme a mí que haga con otros adolescentes para que tenga tanto éxito como he tenido contigo? O con otros niños, ¿no? Y me dicen siempre lo mismo. Siempre. Que me respetes. Vale. Vale. Que me escuches. Y que pueda ser yo. Y quizás que no los trates como niños, ¿no? Me imagino también, ¿no? Como que les dé la importancia que tienen. Que les escuche, que les atienda, que les deje ser ellos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas tú para sentirte tú? Aquí. Pues, bueno, pues yo quiero hablar de todo lo que quiera, quiero jugar, no quiero hablar, estoy cansado de hablar, yo no te quiero contar mis problemas. No, te quiero contar mis problemas, ¿vale? No, es que a mí no me interesan tus problemas, venga, háblame de ti, ¿qué te gusta, qué podemos hacer aquí que te resulte divertido? También mi espacio me lo permite porque tengo una sala de psicomotricidad muy grande, llena de juguetes, pero bueno, con los adolescentes funciona igual. Oye, y en estos casos, por ejemplo, de familias desestructuradas, digamos, o que han recibido violencia los menores, ¿cómo se puede llegar a conseguir que una persona tenga amor en su vida, por así decirlo, cuando sus antecedentes han sido todo lo contrario? Ya, la afirmación que tú acabas de hacer precisamente es una creencia que nosotros cuando entramos dentro de este modelo de trabajo eliminamos. Esa persona ha tenido amor, ¿vale? Eso es amor, lo que esa persona ha tenido, ha tenido amor. A lo mejor no de sus progenitores, a lo mejor no el amor que a ella o a él le hubiera gustado tener, o no ha sabido dar amor, pero ha querido dar amor, pero no ha sabido cómo transmitirlo, pero sí ha tenido amor. Entonces nosotros, por ejemplo, rescatamos esas pequeñas historias de amabilidad y de amor y les demostramos que hay amor en su vida. Quizás no de las personas que esperan o deberían, pero sí que hay historias de amabilidad en su vida y que sí hay personas que, a los que nosotros llamamos tutores de resiliencia, pues bueno, en situaciones, por ejemplo, de desprotección infantil, pues bueno, ha recibido afecto y cariño por parte de una maestra, de un maestro, de un trabajador social, de un amigo, una amiga de la familia de tu amigo. Y bueno, y también has tenido, seguro que tienes alguna historia bonita que contarme de algún día especial con tu madre y con tu padre, ¿no? Cuando eras más pequeño, alguna historia de risa, algún momento de morirte de la risa en la mesa, ¿no? Trascendiendo un poco los momentos de agresión. Pero, ¿es importante el papel de la familia al final en la terapia con los niños, con los adolescentes? Claro, claro. Si es verdad que yo trabajo con lo que tengo. Vale. Si tengo a la familia, bueno, eso es un tesoro, los incluyo en todo. En todas las sesiones suelen estar, al principio suelen estar en todas las sesiones. Y luego ya, pues a veces ya, mira, me aburro, me quiero ir a tomar un café, que quiero tener un momento libre. Yo para mí, pues mira, regálatelo y me quedo con el niño o la niña, ¿no? Pero suelen estar, pero suelen estar, he trabajado con amiguitos y amiguitas de los niños, con su, con, yo qué sé, con los abuelos, con las mascotas, he trabajado con los perritos, con todo. Con el profesorado, trabajamos mucho de mano a mano con el profesorado, con la comunidad educativa en general, con los ayuntamientos. Estamos en todos lados. Bueno. Oye, y antes lo nombraste, pero me gustaría, tú al final das mucho, ¿no? A los pacientes, por así decirlo. ¿Qué te dan ellos a ti? Hay todo. ¿Qué te han cambiado a ti en tu vida? ¿Qué te han...? Yo creo que es que ellos me dan más a mí que yo a ellos, de verdad. Las historias de superación, en un día malo, mi compañera Ana y yo lo hablamos mucho eso. Como llegamos allí, tenemos un día malo, han pasado muchas cosas muy malas en nuestro día, por lo que sea, pues yo he tenido un problema con mi hijo, que los tengo, he discutido con mi madre, que discuto, no sé, cualquier cosa, me he tenido un accidente de coche, lo que sea. O sea, yo paso por la puerta del gabinete y se me quita todo. Las sonrisas de los niños al entrar, en los momentos de juego, la energía que traen, que a lo mejor estás así, da un... Ana, hoy trabajas tú porque yo no puedo con mi cuerpo. Nada, no. El primer niño que llega ya te tonifica y venga, trae ya. Pero también puede que pase a la inversa. ¿No te vas a veces muy cargada de negatividad o de tristeza a casa? ¿Cómo lo haces para separarlo? No, mira, antes sí. Antes sí. Antes de entrar en este modelo, pero este modelo la verdad es que tiene la capacidad de evitar el burnout. Vale. Vale. No te voy a decir que todo es gloria, hay cosas que no salen bien. Vale. Hay cosas que no salen bien, casos que no salen bien y me enseñan mucho de cómo no tengo que hacerlo la próxima vez. Familias con las que no empatizo, niños con los que no empatizo. Eso es lo que me afecta, que algo no me salga bien. Entonces, me lo tomo muy a lo... al análisis personal que he hecho yo para que esto salga de esta forma, que tengo que empezar a hacer de forma distinta, para que la próxima vez que venga una familia así, pues esto no me ocurra. Suelo analizarlo de esa forma porque realmente la familia tiene su propia batalla y no es su culpa. Ellos no me eligieron, yo hice algo por lo cual no me eligieron, me gusta analizarlo, me gusta pensar que me queda mucho por aprender. Bueno, y precisamente hablando de futuro, de aprender, ¿qué crees que avances, crees que le faltaría al mundo de la psicología y también en el mundo de la psicomotricidad? Yo a los psicomotricistas les quiero hacer un llamamiento, que sé que muchos compañeros ya lo hacen y lo han visto y lo han aplicado, la familia dentro de la sala. Hay que meter a la familia dentro de la sala. Hay que hacer los partícipes del cambio del niño. Hay que acompañar a la familia también un tiempo, al principio. Luego ya que se vayan y que entran de vez en cuando, pero incluirlos dentro del trabajo. Sí, la familia necesita irse a tomar su café, que de verdad que me lo piden. Y nosotros también necesitamos trabajar sin la familia dentro de la sala. Pero al principio incluir a la familia dentro de la sala es muy importante. A la psicología. Buah, es que por esto se me puede poner el colegio de psicólogos encima. A ver, es tu opinión. Es mi opinión humilde y personal, que yo no soy nadie. Cada uno trabaja como trabaja. Sí, puede venir bien, su forma de trabajo puede ser efectiva. Sí, sí, no, que yo me estoy abriendo a nuevos modelos también. A ver, esto es que es un poco... Controversial. Es controversial, sí. Abandonemos la posición de experto a paciente. La palabra paciente debería desaparecer. No somos médicos. El modelo médico sanitario dentro de la medicina ha hecho mucho daño. No somos médicos, no tenemos una pastilla. Si tuviéramos una pastilla para que todos los problemas de la mente humana, de la afectividad humana, desaparecieran, pues ya se hubiera inventado. Y no existe. Entonces, bueno, pues quizá utilizar un modelo más de acompañamiento, donde esa persona vea que eres más un compañero que alguien que tiene todas las respuestas, porque no las tenemos ni dentro de la sala de trabajo ni en nuestras vidas. Y a los pacientes, a mí me gusta llamarlos consultantes, personas que buscan ayuda. Bueno, pues es que hay que buscar una palabra que nos venga bien todavía. Que los psicólogos somos personas también. Los psicomotricistas somos personas. Nos enfadamos, nos enfadamos y mucho. A veces no controlamos nuestros impulsos, nuestras emociones. Nos puede ocurrir de todo. A veces nos caéis mal. Si también nos caéis mal, tenemos que hacer una lucha complicada con nosotros mismos. Lloramos con ustedes, lloramos también con las personas con las que vienen. Sufrimos con ustedes porque no les queremos ver mal. Nos llevamos sus historias muchas veces a casa. Somos personas. O sea, no somos entes privilegiados que lo saben todo, no. Sí, que son humanos y tienen sus errores. Y lo que digo yo muchas veces con el tema de la psicología, que después también somos humanos. O sea, la empatía, la conexión que vas a tener con una persona, a lo mejor no la tienes con otra. Por supuesto. Prueba, prueba y a lo mejor encuentras a la persona. Porque hay mucha gente que ha probado ir al psicólogo o la psicóloga y de repente dicen, no, es que no me sentí escuchado, entendido, no me funcionó, no tal. A lo mejor no te funciona tampoco, pero simplemente prueba a otra persona. Quizás no has conectado con esa persona. Claro, claro. Cada psicólogo tiene su metodología, confía 100% en ella, con lo cual eso ya es una posibilidad de éxito. Que una persona confíe en su metodología. Bueno, contigo no he empatizado, no quiere decir que sea un mal psicólogo. Vale, quiere decir que contigo no ha creado esa conexión, no habéis sido un buen equipo. Ese psicólogo tendrá un montón de historias de éxito y tú seguro que vas a encontrar al profesional con el que empatices, buscas. Pero ve a terapia. Sí, 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 sí. Oye, Alba, ¿proyectos de futuro que tengas entre manos? Muchos, me imagino, pero un poquito así a gran escala, dime. A ver, a nivel de... Seguir con el centro, me imagino. Sí, en GAMI quizás, pues GAMI tiene que crecer, tenemos que mudarnos. Estamos en búsqueda de algún lugar, algún llamamiento a todas aquellas personas que tengan locales en vecindario. Es que estamos en vecindario, quiero estar en el Gineín, pero ya lo montamos hace 12 años en vecindario y de ahí parece que no nos vayamos a mover, aunque vivan cerca de Espino. Pero sí que queremos ampliar el centro, los espacios ya se nos quedan pequeños. Y luego la escuela de la casa, pues va a crecer muchísimo. Tenemos varios proyectos ya aquí en Gran Canaria, que no puedo nombrar, pero que están ahí en ciernes y que parece que va a salir bien, sobre todo para difundir el enfoque, para complementar de alguna forma la labor tan importante y tan potente que tienen desde el área de la atención social en la isla. Ya nos los irá contando entonces esas cosas que están ahí tramando, tramando. Sí, sigan nuestras redes. Precisamente, eso te iba a preguntar, formas de contacto. Tenemos una web. Vale. Para conocer lo que hacemos en el gabinete, pues gabinetegami.com. Igual, en Instagram también estamos, en Facebook ya no le estamos prestando mucha atención, es que son muchas cosas. No somos de redes, no actualizamos mucho. Algo que tiene que cambiar también. Vale. No nos da la vida. Y luego, para conocer las formaciones de la casa, la web de Tony Medina. Buscas Tony Medina y te aparece. Sí, sí. Y bueno, que también vamos a crear una web de la casa, que todavía no está. Vale. Pero estará. Hay diferentes formas de contacto por ahí, ya lo sabes. Sí. Si se animan, fácil y sencillo. Bueno, me quedo con lo que dijiste antes, lo de no volverse uno o no, o como muy psicó... ¿Cómo me dijiste? Bueno, no volverse loco con el tema de las señales y tal, simplemente tener en cuenta esas cositas que nombraste, pero bueno, tampoco... Sí, yo creo que puntualizaría y diría que tendríamos que dejar de lado la preocupación, dejar de preocuparnos antes de que las cosas ocurran y ocuparnos cuando están ocurriendo. Cuando algo ocurre, algo que a mí me mueve un poquito el piso, que me hace sentir incómodo, algo que veo en mi hijo, algo que veo en mí... Busca ayuda cuando empieza. No esperes a que se vuelva algo que nos va a llevar más tiempo. Pero tampoco te preocupes de antelación. Pero tampoco te preocupes con antelación. Me quedo con eso. No preocuparse, sino preocuparse. No preocuparse, ocuparse. Muy bueno. Sí. Oye, Alba, muchísimas gracias por haber venido a la entrevista esta semana con nosotros. Ha sido un placer. Me he sentido muy cómoda. Es como charlar en el salón de mi casa. Sí, sí, aquí estamos con los señores. Que coste que no le conozco de nada. No. Pero me siento, me he sentido muy, muy acompañada y me ha encantado conversar contigo. Ha sido muy cómodo. Muchísimas gracias. Vale. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido una semana más en este programa de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Gracias por ver el video.